...caso cerrado. 19 personas mueren todos los días en los Estados Unidos de América esperando por un riñón. La espera es de casi siempre entre 7 y 9 años. ¿Eso quieres para mí, Marcos? Ya lo sabíamos. María demanda a su esposo Marcos por la suma de 20 mil dólares para ir a China y comprar un riñón de los prisioneros que han sido condenados a morir. Su esposo considera que esto es un acto barbárico y por eso no está dispuesto a darle el dinero a su esposa. Vamos a invitar al doctor Misael González. Hay otras opciones, María. No, doctora. Sí las hay, te las voy a decir. No, 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 no. Cambió la vida. Yo no le importo a él. Yo entiendo, yo entiendo lo que tú sientes perfectamente, María. No, eso sí, a él le importa más su conciencia. Le importa más la gente extraña que yo misma. ¿Qué les vas a decir? Remendo dilema. A nuestros hijos. Remendo dilema, doctora. Y ya que usted está aquí, doctora. Tú cállate. Es que tienes que pensar. Tú cállate, tú puedes hacerse con esto, cállate. Señores, un momentito, por favor. Vamos a tener un poquito de la calma porque tenemos que discutir esto sin exaltarnos porque tenemos que buscarle la solución ya. 20 mil dólares la solución. ¿Qué cosa es el lupus? Lupus, eritematoso sistémico, es una enfermedad del tejido celular subcutáneo. Es decir, todos nuestros tejidos, debajo de nuestra piel, todo el tejido de sostén y el tejido del cual salen muchos órganos, es tejido celular subcutáneo, mesodérmico, en origen embrogénico y, por supuesto, dentro de todos estos tejidos, el que más se afecta en el lupus como enfermedad autoinmune, no se sabe la causa, pero viene autoanticuerpos que nosotros mismos desarrollamos y empiezan a causar una serie de síntomas, pueden ser tan visibles como las lesiones en la piel, como también afectar todos los órganos internos. Por eso es de los riñones de María. El más afectado en esta enfermedad es el riñón. Perfecto. ¿Los seres humanos tienen cuántos riñones? Dos. ¿Se puede vivir con un riñón, doctor? Sí se puede vivir con un riñón, pero cuando el lupus afecta, los riñones los afecta bilateralmente. O sea, que ambos riñones de ellos están dañados. No hay uno que sirva. Porque es una enfermedad sistémica. ¿Por qué se demora tanto un trasplante de riñón en Estados Unidos? El problema va a estar siempre basado en demanda, es decir, la cantidad de personas que están esperando en lista y la oferta. Los riñones generalmente se extraen de cadáveres, personas que mueren repentinamente en accidentes o de familiares. De hecho, es bueno decir que el trasplante de riñón es uno de los más fáciles de conseguir el donante, porque muchas veces puede aparecer un familiar que es compatible. Lo que pasa, en el caso de ella, es que el grupo sanguíneo de ella, al ser AB, va a tener anticuerpos anti-A, anti-B, y eso la pone en una posición más difícil. O sea, es un grupo más exclusivo, más pequeño, no hay tanta gente con AB. Menos frecuente y no hay tan, exactamente. Ok. Ya lo vea. Perdóneme que me voy a poner a usted, doctor, en este dilema también, antes de que le hagamos el sondeo al público. ¿Qué siente usted sobre, por ejemplo, esta sobrina de ellos que se salvó porque fue a la China con 20 mil dólares a comprar uno de esos riñones de los prisioneros? Que están condenados a muerte y que les quita su... Bueno, fíjense que la historia... ¿A quién puedo yo vivir? ¡Un momento, por favor! ¿Está robando? ¡Un momento! Realmente, por eso le entré diciendo que es tremendo dilema. En primer lugar, China tiene una de las tasas más altas de ejecuciones en el mundo, porque ellos practican la pena capital o pena de muerte. Y también, ahora se están haciendo algunos comentarios de que algunos prisioneros condenados a muchos años, si donan, pues pueden salir. Y esto se basa en el principio de que hay muy pocos donantes en China para la cantidad de enfermos que necesitan trasplante en la misma China. Más allá, desde el punto de vista internacional, usted sabe que China es uno de los países cuya economía se ha elevado más, pero que además compiten en el mercado internacional. Usted se puede comprar aquí un traje de marca que cuesta 3 mil dólares y en China lo consigue por 100 dólares. Entonces, desde el punto de vista de salud también, un trasplante, como dice ella, que aquí cuesta cientos de miles de dólares y que solamente se hacen a niveles especializados, hospitales especializados en este tema, en China puede ser mucho menos costoso. El dilema está realmente en que Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, definitivamente, y el viceministro de China hace precisamente el 23 de marzo, hizo una declaración diciendo que esta práctica de obtener órganos donados, de sentenciados a muertes, va a desaparecer, pero en 5 años. Entonces, todavía faltan 5 años donde muchas personas que quizás están en la situación de ellas... Que te pudieran beneficiar. Mientras tanto, en el día... ¿Usted cree que hay un gran dilema moral? El dilema moral que siente aquí el esposo. No, porque es médico. Yo estoy en una encrucijada horrible. Yo siempre creo que... Es la vida de la esposa. Es la moral, no. Es la vida de tu esposa. Que no se entregan el derecho individual de la persona a tomar su propia decisión. La decisión. Y respetar eso. Ok. Levanten la mano a las personas del público que estarían a favor de la demandante. Por favor. Ya no tengo que hacer mucho. Los demás, ya entiendo, son menos, pero... Son locos. No tienen... ¿Cómo le vas a decir loco al público? Pues porque no tienen... No, señor. ¿Quieres que yo viva? No, señor. ¿Quieres que yo viva? No, señor. Usted está equivocado. No le puedes decir loco a los demás. Porque puede... No ejercer su derecho de pensar. No. Ok. Escucha esto. Escuchen ambos. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Matching Donors. ¿Ustedes lo han escuchado? Nunca la había escuchado. Yo estoy en lista de espera. Yo no sé más. Olvídate. Pero es que la gente se cierra en una sola cosa y no busca. Se llama Matching Donors. Cuando salgas aquí vas a correr a la computadora y lo vas a buscar. Ellos te garantizan inmediatamente un trasplante con una condición. Tú o alguien de tu familia va a tener que donar un riñón. Pero nadie es compatible. No, pero yo se lo puedo donar a alguien más, ¿no? Ellos te buscan el riñón compatible de inmediato con la única condición es que alguien de tu familia tiene que donar un riñón. Yo puedo donar ese riñón. Tú lo puedes donar y lo harías por tu esposa. Lo hubiera dado mis dos riñones. A mí me tiene devastado todo esto también. Yo he pasado muy mal. Ok. Solamente quiero que en cuanto salga de aquí lo busques. Matching Donors. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. Le das los 20 mil dólares. Si no consiguen esto aquí, tú le das los 20 mil dólares a tu esposa para que ella busque el riñón con su conciencia, con su deseo, con su espíritu y con su decisión libre y voluntaria de hacer con su vida lo que ella considere deba de hacer para criar a sus dos hijos. Esa es mi decisión. Les deseo muy buena suerte. Te he dicho, caso cerrado. Hacemos un deseo y regresamos con más de caso cerrado. China que resuelva su lío.